Desde la semana empezamos a lo que es el reacomodo y la recolección de las despensas que ha traído la gente de Nogales para los Tarahumaras. En parte es, si se fijan en la parte de atrás están los muchachos, lo que es separación del producto que trae la gente y lo que es el reacomodo del producto en las cajas, se le pone cuántos kilos o cuántas de sopa, cuántas latas y se les pone una etiqueta con los mismos muchachos ya en kilos o en piezas para la cuestión de la aduana que es lo que nos está pidiendo y ya se termina de empacar en los paneles y se fleja para subirlo al camión y se vaya a Chihuahua. Si se fijan ahorita está vacío el camión todavía y es poco lo que hay todavía de producto, necesitamos mucha ayuda. ¿Cuánto es lo que se pretende en peso y cuánto es lo que se lleva Raúl? Estamos aproximadamente, lo que se calculó la semana pasada es de llevar 20 toneladas de producto y despensas a lo que es esta gente de los Tarahumaras. ¿Y cuánto llevamos? Yo le calculo como unas 5 toneladas apenas, es que estamos muy atrasados.